Las primeras escenas que filmamos, me acuerdo, fueron Lluvia, con Rafa Esprege, gustaba también Iván Esteja. Porque el clima también, esto hay que decirlo, también el clima es otro elemento dramático de la película que tiene una presencia demofísica también, porque se habla muchísimo de la tormenta, de lo que está pasando climáticamente en el mundo, esto lleva a que por una cuestión de ambientación tenga que estar presente permanentemente y bueno, de ahí se deduce todas las lluvias y la incomodidad que tienen los actores. Sí, pues de hecho lo que describe la película es algo que está pasando. Yo me acuerdo cuando fuimos a hacer el ADR, el doblaje de sonido Nueva York con Harvey, yo llegué allá y había hablado solamente un par de días antes Al Gore en CNN, haciendo toda una advertencia, justo había salido del tratado del Club de París Trump y había todo un revuelo y justamente esas semanas anteriores había habido tormenta, huracán, digamos, era una ráfaga de desastres climáticos y uno decía, parece lo que está diciendo la película, es lo que está pasando y gran parte está basado en la realidad.